Que pena que no usas la infinitud El tiempo desgastaste el propio tiempo Y si algo fuese alguien fuera tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Te quiero y no te conocí Bienvenidos Bienvenidos a una parte más de la guía de... Parte 18 de Amigoko Y ese despierto que me llego Estamos aquí con la canción Dime quién ama de verdad De verdad Muy bonita, ¿no es cierto? Creo que fue la primera que se fue en el video Perdóname, pero quiero aprender a tocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a querer y no a querer Si me pierdo en ti Bueno Eh... En el episodio anterior derrotamos Muy fuertemente Al líder del cuarto estadio Manamón Dustin Nuestro amigo Eh... Capturó a un cerrúfalo Nosotros le dimos una paliza Muy bien Luego entramos en una torre Y empezamos a explorarla En esta ocasión vamos a acabar de explorar esa torre Y poco más No creo que de... Tipo, mucho más Simplemente O sea Ajá Y vamos a ver una cosa muy 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 No, no voy a dar De ninguna manera Ok Pero Es muy robo De que Odio Muy fuertemente Este episodio De la historia Y Nada Simplemente Es lo único que veo aquí No 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 me he de nada No me he de nada Pues realmente tampoco Hay más que decir Así que Sí, 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 que Sería bueno que Empezamos Me gusta Bastante Esta canción No sé Hubo un tiempo en que dejó de gustar O sea, en plan Al principio me gustaba mucho Luego me vicié a otras canciones de este hombre Y como que escuchar esta ya no me molaba tanto Pero ahora me vuelve a gustar mucho En fin Continuamos Explorando la torre esta Esta torre Tiene una música muy chula la verdad Uh, bolas de fuego Esto hace daño a nuestro manamon Voy a guardar la partida Porque si nos golpean Cargaré la partida y ya está Por poco nos reaccionó Simplemente no pasar cuando están pasando la bolas de fuego Pero estoy yendo rápido Voy a recargar Me pueden golpear Vale Ahora la partida Correctamente Eso dolió Tengo que acercarme Tengo que acercarme Ah, si no hubiera parado Vale Vale Yo no puedo Corta con hielo ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que no hay manera de salvarme O sí, tal vez sí Vale ¿De dónde viene esa aparat de fuego? Creo que van por los lados En plan, en sentido vertical Hasta ahora hay un fuego Podemos pasar por el medio, bro ¿Qué? Buah Eso fue jodido Ok Esa sala no me gustó mucho Bueno, ¿por dónde se va? Por la izquierda, supongo No, siempre va No me preocupes Vale Vale Perfecto No me está costando mucho esfuerzo Voy a ver En vez de acá A ver En vez de aquí No me gusta Esto lo que sea Yo soy que no sé Lo que sé Porque de ahí me snack grabate, el sin chupas si quieren cada vez que no salgan a un sin chupas le digo sin chupas mierda, vale esta parte no me gusta porque son pasillos muy estrechos y son, osea muchos de ellos no tienen salida no se y no me acuerdo cual era el que conducía osea el que tenía salida osea que ahora hay que ir probando todos los putos pasillos vale este era el correcto pero ahora tenemos lo mismo hacia la derecha vale este no es o puede que si eh osea que no se lo voy a recorrer hasta el final si hay algún giro no entonces parece que este estaba más cerca del final pero vale no 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 vale 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 Domina curatos, domina de habilidad, maxales de olor, 3, vacuna antiparalisis, selecciona la acción, selecciona el personaje sobre el que quiere amar y Pallas. Pallas utiliza la vacuna antifestado, resta tipo 1, opción real, salir, guardar la partida. Vale, la partida. Este tampoco es, creo. Este... tampoco. Una pericia. El video, porque el video, Pallas, ¿qué ha sido? Tengo ganas de que consiga la lanza de esa insta. Entonces sí que será un malo muy brutal que juegue. No encuentro el vasquillo que tiene salida. Tal vez me tendría que haber hecho caso a mí y empezar desde arriba, pero bueno. O sea... Era aquí, no me jodas. Espérate, ahora... Odio este sitio, pero es como un laberíntico. Se puede salir, o sea, todos los labios tienen salida, es que, como van saliendo muy mal, cada poco, por aquí tampoco es, tal vez ahora era todo recto. Ah, Wave吧, una tladina, otra Aperician. Mirad. Jellyni- Va, tipo fantaiano, creo que la moldeura negra la haces inf魚 efe pr fallen. Y Ap��ca O'Fair. El enemigo apreciable ha causado 17 de amaril. Selecciona la acción que realizará a amaril a atacar. ¿Me quemó? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amaril tiene ataque mágico. Sin mi amanca es tipo, el amaril está quemado. Ah, estoy quemado. Te digo, amaril. El enemigo apreciado. Putado, tío. Voy a tener que usar un escorcho. Lujo, lujo, lujo. Lujo, amaril. Caile. R2, dedos. Lupe, R2, caile. O si no... R2, dedos, Lupe. Porque claro, a ver. R2, dedos. R2, dedos. Mmm... A los aprecios no los pueden matar muy bien. Y Luffy es demasiado lento. Y Faile... Buah, es que prefiero seguir con Luffy. Le voy a dar una bomba. Vale. Continuamos. Eh, aquí está. La escalera. Se le tendrían un voledurán. Garra, sombra, sombra... Ah... Garra, sombra... ¿Cuánto daño le haría? ¿Súpermitió? A mí le acosamos 50 de daño al enemigo apreciado. Enemigo apreciado usamos leal oscuro. Buah. Enemigo apreciado. Enemigo apreciado. Enemigo apreciado. Se le tendrían... Amar... Amar... Mierda. Mierda. Si más algún sitio preguntaron cómo se la vez. Parece que ya no irás a ningún lado. Gritaron. Vale. Que si tú crees... Mierda, ahora no tengo muchas manos. Adelante, Amar. Ojalá de esa historia... Oh, tengo chido. ¿Contra quién es mejor? Luis... Recobra... Pythor. ¿Y Niamanga? Creo que a este le va a hacer bastante daño. Mucho daño, de hecho. Vale, centrabat. Voy a matar al otro. Voy a matar al otro. Voy a matar al otro. Baile ha alcanzado el nivel 39. Baile ahora. R2-2. Lupe ha ganado. Chiroperta haga. RMT1 ha enviado a un millón. Una mil líos. Enemigo apreciado. Opa, excesivamente. Vaya. Enemigo apreciado le ha causado veintiuno de enemigo vizados. ¿Y esto? Enemigo viz le ha causado veintiuno de daño. Selecciona la acción que realizará Chiroperta. Atacar. Chiroperta. Enemigo. 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 Oh. Esto va a doler. Enemigo. 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 Luffy. Uh. Fuerza espiritual, plasma, ujito, juntos de selección, enemigo a pericia. ¿Enemigo Emilio? ¿Quién? Ah... ¿Enemigo Fistor? ¿Enemigo Recobra? ¿Enemigo Wiff? Uy... ¿Enemigo Lavalan? ¿Enemigo Lavalan? ¿Enemigo Apericia? ¿Enemigo Lavalan? ¿Qué nivel es Lavalan? ¿Enemigo Lavalan es nivel 33? ¿Enemigo Wiff? ¿Enemigo Wiff es nivel 35? ¿Enemigo Lavalan? ¿Nos? ¿O sea que la vez? Luce le atosado 12 de dañeval. ¿Enemigo Lavalan? ¡Baila! ¡Baila! ¡R2D! un loner selecciona la acción que realizará el baile a atacar en un movimiento, vientos textiles, te ha... seleccí un enemigo apericia apericia enemigo evillom enemigo londar loner enemigo vit enemigo recobra enemigo pitor enemigo evillom baile ha usado vientos textiles y te ha metido mis si creo que hay un movimiento con vientos textiles enemigo a parir la ganda baile ha ruido baile ha usado vientos textiles y te ha metido mis o quiero perca y asado de usar 5 hasta no, si, seleccion colmillo vendedor exorcismo restauración exorcismo te quitó restauración quiero perca quiero selecciona la acción que realizará a amaril a atacar amaril va a matar a... te viene un movimiento carra, sombra, sombra, nera, muerto, juicio, puntos de efecto, sesenta y cinco, puntos de úsores selecciona la acción enemigo a enemigo loner enemigo apericia cual me preocupa mas loner seleccion inventar a atacar te viene un largo, martinete, asada de bombasor, ruiz, seleccion enemigo loner am am amaril ha ganado baile ha ganado r2 no, un blagan, chero perca haga enemigo recobra, ausado deslumbramiento okay baile ha sido paralizado baile por ahí seleccion cala la acción que realizará a r2 dedos, atacar r2 ahora si mata a recobra enemigo a pericia enemigo enemigo a pericia enemigo enemigo a pericia enemigo a pericia enemigo R2 dedos le has causado 81 detaño al enemigo re seleccion cala la acción que realizará a chero perca, atacar del seriously un polmillo frenado, canto, somido, puntos de úsores polmillo, pre testorcimos, deslumbramiento fuerza del viento, aire especial, puntos de efecto, sesenta y cinco cantos sonido Selección enemigo y enemigo a perición. Enemigo Pitor, enemigo recobra. Mata, recobra, todo. Quiero pérdale a causado 17. Enemigo recobra, enemigo a perición a usado regalo oscuro. Regalo oscuro. Enemigo a perición enemigo indefensa en un nivel. Enemigo a perición aumenta su ataque mágico en un nivel. Enemigo a usado suprimir. Y suprimir. Luffy tiene sus ataques especiales suprimidos. Vale, a Luffy no me preocupa. Enemigo Pitor ha usado hora de poder. Uh. Mierda. Tengo que matar a ese pérdido. Enemigo Pitor le ha causado 21 de 3 ataques a apañado. Enemigo Pitor, el ataque no tiene efectos. Enemigo Pitor le ha causado 42 de 3 ataques a 5 de 2. La acción a la acción que realizará Luffy a atacar. Ok. Enemigo, maldición, intermina, fuerza espiritual, fantasma, físico, puntos de selección enemigo. Enemigo recobra, enemigo Pitor. Enemigo a perición. Enemigo Pitor. Paiso, se voy a matar. Luffy le ha causado 86. Enemigo Pitor ha ganado 3. Falear, R2D. Necesitaba matar a un Paiso. Luffy ha gastado el nivel 39. Luffy ha ganado RM3. Eremis, se le ha eliminado. Luffy, se le ha eliminado. Voy a rematar a recobra de una vez. Porque ya me estoy atrapando. Voy a matar a recobra de una vez. Dormanoid. Ehm, tipo no muerto. Buah, este no sé que le hace. Pero puedo matar a Wiss. Puedo matar a Wiss. Y R2. Se pueden cagar. Bueno, no. Ataca y al... Matado, hermano. A lo bruto. Si me gusta que falles. Voy a tirarle una piedra. Hermanoid. 1. La acusada 40. Selecciona la acción que realizara baile. A sacar. Enemigo de un movimiento. Vientos celestiales. Selecciona el objeto. Enemigo de la manoid. Enemigo de la pereza. A irnos de 1. Selecciona la acción que realizara a Maril. A sacar. Vale. Selecciona la acción que realizara a Maril. A sacar. Vale. Selecciona la acción que realizara a Maril. A sacar. Vale. Vale. A ver, hermano. De esta. Vale. Vale. Ok. Esto puede doler. Pero una vez se lo tire. Vale. Voy a matar. De en zumo y esterrozo. Fuego, plantamiento de fiebre, 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 fícico. Alba, fuerza, espiritual, fantasma, fícico, alma de... Planamiento... LUCLE A LUCLE A Cossalgo, freita y agua, select, de enganamiento de un movimiento, menos 3... Vale, creo que esto es todo creo que lo valga... Firenze y el frisín ha ganado, aquí, ahí le ha ganado. R2K2, LUCLE ha ganado. LUCLE ha alcanzado el nivel 40. Los puntos de seguridad no han comentado. LUCLE ahora tiene nueve puntos. RM2A enviado a un morjón. Un morjón. Seleccionare la acción que... Fue no muerto, si me equivoco Inventar a atacar, evite un movimiento, ataca de domazos, lucha, físico, martinez, largo, boledura, negra, sombra, sombra, boledura, carras, ataca de domazos, lucha, físico, amante A partir le acosado 42 de nap, selección a la acción que realizará R2D2, evite un movimiento, superchispa, eléctrico, espial, terf, dos chispa ¿Y eso lo matamos? R2D2, le acosado 60 de tanquil, por favor, a partir la ganado, baila, R2D2, luvia ganado, RMT2A Un Evelion Selección a la acción que realizará luvia a atacar No, realmente no importa porque lo voy a matar con este tono No, falles Ok, lo maté con batalla de novato Vale, ya está Derrotamos a los 6 aprendices Algo que no es nada desdeñable Subimos también bastante de nivel Nivel 39 Nivel 39 Nivel 39 Y nivel 40 Y Chiroperta está muerto, pero no me importa Eh... Maril Baile Defensa ¿Qué No estás? R2 Revil R2D2 Luffy No Claro Slow Ella Dijo activation Fuerza Dijo Selecciona el atribuyendo un grupo. La que espera un momento, dijo Dustin. Mira, Dustin. Perfecto. Muchas gracias. Y... ¿Aquí qué había que hacer? ¿También piedras? O sea, ¿construir palabras? Si. No, no, no. ¿Por qué me toque ninguna piedra? Vale, hay que encontrar las piedras Sí, construir la palabra. Si no me equivoco en esta era Next. Esta piedra tiene grabada la letra N. Sí, Next. Esta piedra tiene grabada la letra E. Sí, vale. Para arriba. Un poco más para allá. Y ahí. ¿Verdad? X. Vale. Necesito dos piedras más. A ver dónde están. Una está aquí. Esta piedra tiene grabada la letra X. ¿Y la otra? También está aquí. Ok. A ver dónde están los pies? Aquí. Vamos a pegar. Y ya está aquí. Aquí. Ahí está. Ahora vamos a pegar arriba. Aquí. 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 Vale, más, un poco más hacia arriba, un poco más, y ahora hacia la izquierda, vale, hacia arriba, a ver, esto que era? La E, ok, ahí, y ahora para arriba, vale, me falta la X, que estaba por ahí abajo, y ya estaría, a ver, déjenme mirar, aquí está, ya está. ¡Suscríbete al canal! Ya está. Abrimos la puerta. Por cierto, con Control Enter a veces podemos encaminar las puertas. Ya no me deja porque ya no está bloqueada. La torre de Sanjería, Pedro, ¿cómo lo había olvidado por completo? Dijo Dustin. A ver. ¿Qué? ¿Qué habías olvidado? Pregunte. Sin mal, lo recuerdo desde la última vez que me aventuré en esta torre. Esta sala es especial. Debes completarla en un límite de tiempo determinado. Oh. Vale. Para saber cuánto tiempo te queda, presiona Shift. Shift. Ok. El tiempo correrá cuando estés en una batalla. Ok. Vale. Shift. Ok. Se pasa por aquí. No, este es ahí. Shift. Ok. Ok. Tenemos que pasar esto rápido. Shift. Ok. Shift. Ok. Así que, la pista todavía está bloqueada con control entero, a veces tienen alguna pista sobre la palabra que tienen que crear, me golpeo esa ola de fuego, mierda. Continuemos. ¿Dónde estaba la escalera en este piso? Creo que era de ahí. Estoy perdido. El nido, porque el hielo, por la bola de hielo, se me ha perdido, pero no sé dónde está la escalera que haya muerto ni nada de eso. Ustedes no entienden. Por aquí no era. Espérate, que me golpeas la bola de fuego. El nido, porque el hielo, hay esa usa. Vale. Apártate. Mierda. Es ahí. Ya está. Cúrame, gracias. Vale. 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 Estamos aquí. Estamos aquí. Así que... Esto es muy turbio. Ah, está ahí. Vamos. Bueno, él se acaba. Selección a la acción que realizará a ellas. Atacar. Dedicen un movimiento. Chacut. Oye, oprimido. Seleccite enemigo Aperician. Enemigo Dolmendoid. Vamos a matar a... A Perician. A Perician. Sí. Pais. Escrito. Pais. Apercem. Abraín. Pais. Pais. ¿Sobre quién lo usas? Eh, ¿por qué me falta? Vale a él. No. Pais. Pais. Todo de que estos cintraban sean más fuertes y resistan. Todo. Los milagros existen. No, no hagas eso. FIFA es tipo... Vale, si mato tu hermano, este usará túnel sobre FIFA y eso me corresponde. Vale. ¡Uno! Ahora nos quedamos grande. Defensa en dos, ataque mágico en dos, defensa mágica en dos sin velocidad del mundo. R2D2 ahora tiene siete puntos de entrenamiento para ganar siete puntos de entrenamiento. Compañero, derrúbalo a usado túnel. Y FIFA... Voy a... Ustedes sufrirán el mismo destino que nosotros algún día. ¿Vale? Si tú lo dices... Y R2D2. Y R2D2. Y R2D2. Vale. Defensa, fuerza, base 81. Actualmente 81. Entrenamos cero. Ok. Es que me preocupa R2 porque... Necesita más... Más entrenamiento. No se va a enfrentar tu entrenamiento. Porque... Pero es que ahí hay personas. Voy a enfrentarme. Por favor, disculpen mis parecidos compañeros. Ok. Es muy difícil mantener la cabeza fría cuando la está muerta. Y sola, además. Domadora muerta, perna, enviado a 2BP. Dos FIFA e... Adelante, Ayaz. Ayaz no es lo mejor para apuntarse a FIFA. Seleccion. 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 Porque son tipo lucha y fuego. A ver cuánto daño le hago. Un poco. Oh, lo congelé. Qué suerte. Vale. Y este me va... Ah bueno. Pues miren. A este lo mato. Y al otro lo va a matar el otro. Oh, un fuego. Otro fue... Es la evolución de fue fe... O de fe fe... O de fe fe... De FIFA. No, no hagas eso. Me van a reventar. Oh, fallo. Y este me va a reventar. Ah, vale, porque están atacando a mi compañero. Ahora los tenemos ahora. Están atacando a Terrufalo y Terrufalo de tierra. Eso dolió. Dolió, sí. Vale. ¿Amaril? Ok. Voy a entrenar a Luffy. Y se lo doy a... ...a Luffy mismo. Ah, vale. Ok. Vale. Oh, puedo capturar a Fifi. Niña, vamos a matar a Fifi. No quiero que mates a la Fifi. Vamos, vamos a matar a Fifi. No. ¿Por qué matas a Fifi? No quería que mataras a Fifi. Quería capturarlo. Ahora me enfado y no respiro. Vale, muy bien. ¿Por qué todos tienen Fifi? Vale. Esa es la verdad. Bueno, si te equivoco. Como el que... Debe como el de... Presistió. Pero. Esa es la verdad en verdad. Compañero Terrufalo a Usado. Compañero Tenimigo R2, Debe. Yo me ofrendía un movimiento. Súper Xispa, de... Coruenta Destro, huestro, hueso. Descarga eléctrica de... Bac. he retendido a los netos, lo que hagan, domador muerto orfadero, como pueden dejarse a mi ahhh, venía tomando por lo que me cuento ¿Dónde estaba el cofre? tiro el cofre aquí ahhh robó le encontró un revivir máximo, robó, el, profi, profi de, anel manda con estos cofresos en la torre, revivir en un cofre, después de tener la torre de Sanjeri revivir en un cofre, después de atravesar los pasillos, revivir máximo en un cofre a la izquierda y abajo del chico que dice que le dejes prom revivir en un cofre, después de atravesar los pasillos estrechos, después del chico que algún día subirá su destino abajo a la derecha hay un pasillo estrecho que luego gira hacia delante y ahí está el cofre, no se me explica en la torre de Sanjeri, revivir, revivir, dos hierbas potentes en un cofre, revivir en un cofre, después de atravesar los pasillos estrechos, después del chico que algún día subirá su destino abajo a la derecha hay un pasillo estrecho que luego gira hacia delante y ahí está el cofre, no se me explica revivir, dos hierbas potentes en un cofre, al máximo a la izquierda, después del chico que empieza a gritar cuando lo besó a reírse, no sé, entrarás a un pasillo que dobla hacia abajo lo si es, cuando se abra, gira a la derecha y sigue la pared hacia abajo, escucharás el cofre en un momento determinado en blanco no me entiendo es que Esto va bien para entrenar realmente Y pues eso, nos vamos a ver Ahora por donde Aquí hay gente Y ya sabes Por qué siempre sale esta pareja Y siempre la derrotamos de la misma manera Eso. Pasa eso. Vale, aquí está un cócter. Vale, aquí está un cócter. Pero... Supongo que... Cuando... Oh, que sea. Compañero, te rucalo, abusado, derribo. Compañero, te rucalo, le acosado, 71. Compañero, te rucalo, a su fin, 7. Enmigo, super chispa, selección enemigos sin trabajo. Enemigos sin trabajo. Tiene 100% de sus puntos de... Pero, enemigo que... Ves, vete, 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 vete... Ah, yo lo entiendo. Ok. Voy hacia abajo Oh, hay gente A ver Oh, pala de ahí Esto creo que no lo tengo Vale, dale Mierda ¿Por qué? Odio tener compañero, tío Realidad, super chispa, eléctrico, eléctrico, el enemigo sin trabajo Todo lo que quiero capturar Enemigo palador le ha causado 15 de daño a R22 Enemigo palador ha sufrido 3 de daño, compañero perrujo Ah, tío, yo quería palador Me morí hace solo 5 añitos Vaya De solo pensar que hay gente que ha estado miles de años aquí, me mareo Tomador muerto, vaso, te ha desviado a vaso, la edad Adelante, R22 Ooooo Compañero, serrubano se meció bajo cero Ok Voy a sacar el primer O, ¿qué? R22 le ha causado 56, enemigo a... ¡Tenemos! Ay, el otro que va a abrir Enemigo a pericina, abusado, retribución, vengan No Enemigo a pericina, le ha causado 86, compañero Este gole Compañero, serrubano le ha causado 69 de daño al enemigo a pericina Enemigo a R22, saco, lupia ganar Selective R22, tiene 40,000, un mothol, super chispa, elective R ¿Vaya matar a este? R22 le ha causado 63 de daño, enemigo a pericina Enemigo a pericina, le ha causado 93 de daño al enemigo a pericina Compañero, enemigo a R22, un mumbia Tomador muerto, vaso, derrotado Buena suerte, espero que no muera Gracias No lo haré Ah Tomador muerto, Galara, te ha desviado a Galara, enviado a un mayobo, la diamaca Chicharroí Adelante Ou, ok Enemigo viovó, si sea axa may sabidado, tiene que crecer Enemigo viovó, si sea axa may sabidado, tiene que crecer Enemigo viovó, si sea axa may sabidado, manca ha usado bordeadura negra O, hosoword Enemigo viovó Enemigo viovó, le ha causado 36 compañero Y encima hasta Selective en un chances Selective en un glymico super chispa, elective en un interactive enemigo viovó Enemigo viovó Enemigo viovó Enemigo viovó Voy a intentar matar Sabbath Si quiero matarlo Lo mejor es este Que pena Yo voy a rematar Vamos a ver R2D2 ha alcanzado el nivel 41 Los puntos de salud han avanzado en 4 R2D2 ahora tiene 18 puntos Lugia ha ganado, Galar ha enviado Paladín 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 Compañero, Terrubal Compañero, Terrubal Compañero, Terrubal, 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 Lugia ha ganado Galar ha enviado Selected video, Portio, para el maestro de la obra, select enemigo Paladine Enemigo fue Fue Lo voy a rematar de la obra Listo Enemigo Paladine ha causado 50, tal R2D6, selectio R2D2, baile Eh, voy a sacar a Amarib, Lupe, quiero perca Ahhhh Alias, Sir Lupe, Amarib, baile, Amarib Lupe Lupe, tiene 69,376 puntos de experiencia y necesita 530 puntos de experiencia ¿Qué? 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 Lo voy a sacar para que suda ahí Compañero, Terrubal Enemigo Paladine ha usado a chadura, el ataque a Opañam Se permite un movimiento, alma dividida, plantamiento de piedra, piebra, humo y espejo Maldición, intermín, fuerza, espiritual, fantasmas Por favor, esposo A ver Un enemigo, fluvia Madre ha alcanzado, el nivel 41 Los puntos Lupe, ahora tiene 4 Tomagon, te meto su humor, burlick A Ok Grup, en ver, bru, viendo, antes quiero perca Lupe, resumen, cambiar, entrenar, select, fuerza, base tiento, oh man Uncor, suces, no implemente, selecciona el atributo... Listo, R2D, R2P, ayude R2C, resumen, cambiar, entrenar, seleccion, fuerte, depend, ataque matico Man, ateriten, suces, el ataque matico aumentando en 2 El ataque mágico Selecciona el atributo que deseas entre Miendo R2 Payas, adquiero Pert Club, resum, cambiar, resum, currar, retirar el objeto, éxito, le has vendido su grupo A, adquiero Pert Club, Amaril, Amaril, Amaril tiene 62.560 puntos de experiencia y le necesita 21.186 puntos de experiencia para alcanzar el nivel 40. Ah, si lo voy a dar mal, eh. Resumen, currar, dar un beso, contesto, cartelar, experienciador 1, éxito, le has entregado el experienciador 2, Amaril. Oh no, si no. Miendo su grupo, R2 Payas, R2 Payas, R2 Payas. Bueno, si, lo dejo así como está. O... R2 Payas, resum, cambiar, posi, selectif, R2, D2. Porque... Si, voy a... Ya va a subir, file, ok. A ver, Pong, 2, 7, blanco. 2, 7, más potentes en un cobre, al máximo a la izquierda, después del tiempo que empieza a gritar cuando lo ves, o arreglarse, no sé, entrarás a un vacío que dobla hacia abajo, los ires, cuando se abra, gira a la derecha y sigue la pared hacia abajo, escucharás el cobre en un momento determinado. Vale. Nanabom. Ok. Ok. Vale. No, tengo que ir a... No. 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 Ok, catorce puntos. Ok. ¿Dónde está el cofre? Capaz si me lo salte. Ah no, está aquí. Vale. Ok. Voy a matar a uno de ellos. Y ahora... Besos amaril. Vale. Vale,μαι a ver. Y ya la具. Imagina este uno de ellos. Seguro quegio. Ok. Solo tengo a mis prescriantes y mi cobre del tesoro para hacerme compañía. Oh. Toma el hueso, hack, hack. Ahí, ahí, ahí. Adelante, amarillo. Oh. Selecciona la acción. Selecciona la acción. Selecciona el objetivo. 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 Va. Va. Amarillo le ha acosado 115. Compañero, serrúbalo, abusado, temblor. Vale. Compañero, serrúbalo le ha acosado. Enemigo, amarillo acá. Caca. Selecciona la acción. Selecciona la acción. Selecciona el objetivo. Enemigo, pegue. Voy a pegarle a... Amarillo le ha acosado 50. Compañero. No, no. Vale. Eso puede doler. Ok. Voy a invertir la mano. Y ahora este. Tiene... Tiene un... Un garganchan. Garganchan. Garganchan es la evolución de... No. No. No, no. Es eso. Enemigo, garganchan. Amarillo ha alcanzado el nivel 40. Los puntos de salud han aumentado en 3. Fuerza en 2. Defensa en 1. Ataque mágico en 1. Defensa mágica en 1 y velocidad en 2. Amarillo ahora tiene 4. Baile ha ganado 513. Domador muerto. Esto es ridículo. Asumpte. Grupo. R2 Amarillo. Resulta. Fuerza. Suces. Abroguen selección. R2 Amarillo. Baile. Baile es nivel 40. Vale. Lupe. Quiero ver Lupe. Lupe tiene 60.000. Lupe es nivel 41. Lupe tiene 60.000. Lupe tiene 65.000. Lupe tiene 65.000. Luz de experiencia. grupo. Vamos a enfrentarnos a este. Vamos. Estuve a punto de descubrir los oscuros Secretos que se ocultan aquí. Lástima que me salió un desvistamiento de rocas. Me aplas. Esa es una forma muy desagradable de perder la vida. No se los recomiendo. Domador muerto. Esa es una proporción... Esa es una proporción... Juego diabólico ¡Aquí! Es verdad, es un manático lucha... ¿Como tu quieras? Como tu quieras Vale Aquí tenemos que formar la palabra Death Esta piedra tiene grabada la letra H Y esta Vale Vale La vamos a formar aquí Osea que voy a traer Esta piedra Ok Vale, me faltan unas cuantas No quiero restablecer la posición A ver si aquí dice algo La puerta está cerrada La palabra escrita en la puerta casi se ha desvanecido Pero la letra final es una H Vale, si te da algunas pistas Como esa por ejemplo Esa piedra tiene grabada la letra D La letra D Vale, la vamos a necesitar Esta piedra tiene grabada la letra Esa piedra tiene grabada la letra Vale Por aquí tiene que haber alguna Pero ¿Por dónde se pasa? Oh, por aquí Vale Esta piedra tiene grabada la letra La E Y ahora Hacia abajo Esta piedra tiene grabada la letra D Eh Esta piedra tiene grabada la letra D Y esta Esta piedra tiene grabada la letra D Vale Ok, un poco aquí Y ahora Y ahora me falta aquí Y ahora me falta la H Esta piedra tiene grabada la letra D Ah, no, la T Espera, no sé Y... Se pondría Ok Ok Ahora Ahí Y ahí Ok Ahí es solo ir empujando piedras A esta forma Voy a probar una palabra Se ponen rápidera al lado de la otra Esta Esta Oh, vale Ya no hay nada más por lo visto En esta Sala Vale, un restaurador Tampoco es muy importante Tampoco es muy importante Pero... De algo sirve Ahora simplemente ¿Dónde va? ¿Por dónde se sale? Tenemos que encontrar Unas escaleras Ahí están Ok Y anteros Te voy a ir a la Impresion Ok No 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 Pero No 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 Deja que te cure Se separó de nosotros Ok Esta es fácil Pero Osea Hay que pasar por esas Bolas de fuego Y puede ser Lo complicado Vale, tenemos que conseguir algunas piedras Como esta Esta piedra tiene grabada la letra S Que es la S Que va a ser la primera Como es la palabra Shadow Como han escuchado Obvio que va a salir, guardar, caso O la calcita a truco Vale, si, aquí Y ahí Y ya está Vale, aquí Tenemos la S Y aquí Esta piedra tiene grabada la letra Esta es la... No... Espera un segundo Ahí 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 Y ahí Y esta es la... Esta piedra tiene grabada la letra H H Vale, espera un segundo Aquí Vale Falta tres letras Aquí hay dos Espera un segundo En este Y ahí Que es la espada Guadira En el 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 Esta piedra tiene grabada la letra D La D Ok, pues va aquí Vale Nos quedan dos letras A ver si se encuentran Él estaba aquí también Donde estaba la de fuego Dejamos que volvamos a pasar Vale Y aquí hay un fuego Y la piedra está aquí Y tenemos que ponerla ahí No, mierda Ya está Esta piedra tiene grabada la letra Vale Y nos falta la W Sí, eso está A ver La W Si no me equivoco Está por aquí Sí, aquí está Sí, aquí está Vale Vale Y ahí lo que estamos Lleva Y ahora va a aparecer una enemiga, ah no, todavía no, tengo que llegar a la calle, si, es esta mujer, hola mi nombre es guerrera sombra administradora curo, escudo, mi maestro se encuentra ocupado por el momento con lo que tendrás que tratar conmigo, ok, no tengo ningún problema, administradora sombra curo ha enviado a hambriestar, en aplastarte, No me gustes a esto, no, es más rápido que yo, y encima retrocedió, pa, no, no importa, lo mato, no, 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 Administradora sombra curo está a punto de llamar a un domando y quiere sustituir a tu mandamón, sí, uhhhh La lucha le hace x4 a Desaiz porque es tipo hielo y sombra. Mortrex, evolución de Aperision, fantasma y oscuro. Vamos a intentarlo. Aperision y es bastante... es bastante... No tanto como... No tanto como podría serlo... No vamos a ver. Vale, ya. Vale, ya. Vale, doctoros. Cállate, anda. Vale. Vaya. Mierda. Creo que ya no podremos capturar a Fifa y... O sí. Bienvenidos, caballeros. Dijo Toros con la hueca aún en el rostro mientras cerraba simplemente el libro que estaba leyendo y lo arrojaba a un lado. Pero me temo que han llegado un poquitín tarde. Han llegado justo a tiempo para presenciar el comienzo de la ejecución de mi plan maestro. No. Luces, por favor. Bueno, supongo que eso es mucho pedir en este toro tan antigua. Un manamo de gran tamaño llamado Mikarkin levantó algo de una esquina. He estado planeando este gran evento desde mucho antes que iniciaras tu viaje volú, dijo Toros. Vaya. Pero el día en el que tú empezaste a viajar fue el mismo día en que empecé a poner este plan en marcha. Lo primero que necesitaba era la sagrada campana de Sanjeria. Por lo que la conseguí y no te imaginas lo fácil que puede obtener este artefacto sagrado. La campana que Mikarkin había levantado estaba sonando y sonando, llenando el aire de todos mis colantes. Es el que robó la campana. Verás, continuó Toros. He leído los textos prohibidos. Los textos que me dijeron con exactitud cómo despertar al dios de todos los manamo de roadyum. No. La campana era sólo el primero de los artefactos que necesitaba conseguir. No, 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 no. Lo siguiente que necesitaba obtener eran grandes trozos de piedra lunar. ¿Y cuál era el mejor lugar para conseguir piedra lunar? El túnel Minerú. Hay dos estatuas enormes cerca de la salida hacia Villa Anza, quizás las recuerdes. Así que cortamos varios trozos de cada una de ellas y las llevamos a la base de los guerreros Sombra. Irrodium es el dios del mar si recuerdan la historia de Zeognios. Me señaló una bolsa de la que sobresalían las piedras, bolsa que se encontraba detrás de Otoros. De pronto las piedras empezaron a brillar, Otoros las colocó sobre la vibrante campana. Pero aún me faltaba conseguir dos cosas. Sangre de un manamo puro y un artefacto conocido como el pendiente de Ro. Vale. Tu padre deseoso de ayudar me dijo que su muchachito, su único hijo, tenía el pendiente de Ro por lo que sería hasta el volcán. Enseguida después de eso logré cazar a un manamo sagrado conocido como Peggisen. Peggisen. Para que el ritual funcionó mejor era necesaria la sangre de Zeognios, pero no pude localizarlo. En cambio encontré a otro manamo puro, el cual es Peggisen por supuesto. Ok. Y ahora tomaré la sangre de Peggisen. Y ahora debo poner el pendiente sobre el charco de sangre. Eso tiene que doler. No, grité. Ya es muy tarde, Ergo las dejando demasiado meditamente tardes, y yo Otoros. Él tenía razón, yo sabía que Otoros tenía razón, y muy pronto no hubo una al respecto. Mierda. Esto. Para nada. Correcto. Mi apsoe. Intento de. El enlajamiento de E.P.S. Si no tengo que observar que ese nivel sea. En este caso sea. De un dios malito. No creo. No creo. Ya es. Lo que hay a esconderse. Y aquí apareció. 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 Y aquí apareció.